Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más, nada más Pa' los toros Por fuera del redondel, por cierto De piedra a leche Sentado llora, chiquillo Sentado llora en silencio Con su muletilla en jugo Sus lágrimas de torre Con su muletilla en jugo Sus lágrimas de torre La noche cae en silencio La luna cuelga, cuelga allí a lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas por el cielo Y rumbo hacia los corrales Se ve al chiquillo Que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por precio Silencio 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 Y los caporales están durmiendo A los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un capote en la noche A la luna cuelga, cuelga allí a la luz De la luna quiere torear Silencio Silencio De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca encarchia sobre el chiquillo que ha agonizado ¡Ay, toro, toro, asesino! ¡O palaice, lleve el diablo! ¡Toro, toro, asesino! ¡O palaice, lleve el diablo! Silencio Los caporales, señores, ya están llorando Intโ sou Mediablo Isso Esto Lo Lo Lo